¡Muchísimas gracias! Ya es Viernes Santo y en República Dominicana van a continuar las precipitaciones por la presencia de una vaguada al norte de nuestra región, específicamente en el Océano Atlántico. Son varios los factores meteorológicos que estarán incidiendo durante las próximas 24 horas. La vaguada y también los vientos que llegan cargados de mucha humedad hasta nuestra región y específicamente en República Dominicana tendremos el aporte lluvioso en las próximas 24 horas con aguaceros significativos hacia la región del Cibao Noroeste, también hacia la cordillera central. Mucha atención porque durante este fin de semana tendremos la continuación de las lluvias, pero estarán en incremento porque estará desarrollándose un sistema de baja presión sobre el territorio nacional que posteriormente estará avanzando hacia el norte de nuestra región, hacia el Atlántico para alejarse al principio de la próxima semana de nuestro país. No obstante, estará aportando precipitaciones significativas durante este fin de semana. Mucha atención porque tendremos el aporte lluvioso el sábado santo, también el domingo de resurrección hacia la mitad norte del país. El Cibao estará recibiendo importantes precipitaciones. También la cordillera central, el noroeste, igualmente hacia la zona fronteriza. Podrían desarrollarse inundaciones en gran parte del territorio nacional. Además de la vaguada y del sistema de baja presión que estará desarrollándose, tendremos la llegada de aire muy húmedo desde el Atlántico hasta el territorio nacional. Vamos a ver los modelos de pronóstico para el transcurso del día que está presentando para este Viernes Santo. Tanto tenemos en el territorio nacional, específicamente hacia el sureste, posibilidad de algunas precipitaciones dispersas en el transcurso de la mañana, también hacia el suroeste, hacia el noreste y parte de la cordillera central. Después del mediodía, tendremos en nuestra región el incremento de las lluvias y específicamente estarán concentradas hacia la cordillera central, parte del noroeste, zona fronteriza, también hacia el noreste y algunas localidades del norte con precipitaciones en incremento. Al final de la tarde, los modelos de pronóstico están presentando la continuación de las lluvias y más focalizadas hacia la cordillera central, también hacia el noroeste, zona fronteriza, así también hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana y hacia el noreste. En el transcurso de la noche de este día, vamos a tener en el territorio nacional el aporte de los aguaceros más significativos hacia la cordillera central, zona fronteriza y también hacia el noroeste. Mucha atención porque hacia esas localidades podrían desarrollarse inundaciones, también crecidas de ríos y cañadas, así también aguaceros serán posibles hacia el sur, sureste, incluyendo la capital dominicana, también hacia el noreste y hacia la región del Cibao. Este panorama meteorológico lluvioso se va a extender durante el fin de semana con el incremento aún más de las precipitaciones, inclusive hasta el lunes o hasta el martes, así que vamos a estar muy pendientes porque podrían desarrollarse inundaciones durante los próximos días y específicamente mucha atención porque es Semana Santa y muchas personas se han desplazado a diferentes destinos de República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo.